Y hola como están amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video mas para este canal Hoy como vieron en el titulo del video estaremos hablando de como es la experiencia De tener un A10S en pleno 2022 y que tal rinde este dispositivo También estaremos hablando sobre sus pros y sus contras Y en que apartados tiene puntos débiles y en que apartados es mas o menos aceptable Dicho esto si te gusta este tipo de contenido por favor no olvides darle like al video y suscribirte a este canal Porque pronto estaremos subiendo mas reseñas sobre dispositivos de este tipo Empezando con los puntos positivos debemos hablar de la bateria que es de 4000 mAh Y te durara suficiente por un dia con aplicaciones de redes sociales Y en el punto negativo tenemos que hablar sobre su memoria RAM que tan solo es de 2GB Que quedan muy cortas para las aplicaciones actuales En cuanto a almacenamiento este en un punto medio ya que tiene 32GB de almacenamiento La cual te sera suficiente para descargar aplicaciones cotidianas como TikTok, Facebook, Facebook Messenger y Whatsapp entre otras Este dispositivo esta pensado particularmente para las personas que solo van a utilizar para consumir contenido multimedia Como por ejemplo videos de youtube, videos de tiktok, hacer llamadas, escuchar música Y nada que sea muy demandante como aplicaciones de juegos y esas cosas Este dispositivo entra en la categoría de las gamas media baja ya que no tiene tantas especificaciones como la gama alta Pero a continuación estaremos diciendo lo que tiene Tiene un MediaTek Helio P22 como procesador de 2.0 GHz Y tiene 8 núcleos que serán suficientes para las aplicaciones cotidianas Que no exigen mucho a este dispositivo Y en almacenamiento como ya les dije tiene 32GB de memoria Y 2GB de memoria RAM lo que esta un poco bajo Hablando del software o sistema operativo Este teléfono tiene la versión de Android 11 Y para responder la pregunta de este video que es Si vale la pena tener un A10DS en pleno 2022 La conclusión sería que si, si vale la pena Pero si eres una persona que solo va a utilizar el teléfono para hacer llamadas Enviar mensajes o consumir contenido multimedia como ya dije En aplicaciones como tiktok, youtube y ese tipo de aplicaciones También te sirve mucho para escuchar música ya que su altavoz es medianamente aceptable Hablando del apartado multimedia Tenemos que decir que la pantalla de este dispositivo Es una pantalla IPS LCD La cual tiene unos colores muy bonitos y brillantes Pero en el apartado del brillo de la pantalla Se queda un poco bajo Y ahora hablando sobre los puntos negativos de este dispositivo Tenemos que decir que aunque su batería sea de 4000 mAh No consta con carga rápida O sea que se demora mucho tiempo en cargar Lo cual es una desventaja También cabe mencionar que su conexión es mediante USB a micro USB Lo cual es una desventaja Ya que los dispositivos actuales cuentan con USB tipo C Para mayor velocidad de transferencia Y mayor velocidad de cargas de la batería Hablando de otro punto malo de este dispositivo Tenemos que hablar sobre sus cámaras Ya que sus cámaras no son las mejores Ni de la mejor calidad Este dispositivo cuenta con doble cámara trasera La cual una es de 12 megapíxeles Acompañadas con otra cámara de 2 Y en la parte frontal viene acompañado con una cámara de 8 megapíxeles Que no es la mejor Pero para tomar selfies ahí está bien Y para finalizar con este video Un punto negativo de este dispositivo Sería que está construido 100% en plástico Lo cual no le da un acabado muy premium Pero por este precio no hay mucho que pedir Y esta fue mi opinión sobre la 10S en pleno 2022 Si te gustó por favor suscríbete al canal Bye